El escenario político siempre tenso también en la Argentina, sobre todo ahora que estamos a pocas horas de que diputados trate la ley bases y el paquete tributario que viene del Senado con muchos cambios, con muchos rechazos, veremos cómo funciona esto. En la Universidad de San Andrés hizo un estudio sobre el escenario político, la imagen del presidente Javier Milei, y lo tenemos en línea, Iván, a Diego Reynoso, que es el director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de esa universidad. Diego, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, nos interesa hablar unos minutos contigo del escenario político, qué visualizan respecto de lo que va a tratar mañana la Cámara de Diputados, y sobre todo un poco qué han recogido con este estudio que han hecho. Bueno, vamos por lo primero. Todo indicaría que Diputados va a convertir en ley lo que quedó de la original ley bases de enero, ¿no? Con algunas decisiones que muy probablemente traigan algún tipo de controversia de tipo constitucional, que están asociadas con aquellos artículos que el Senado rechazó. Y entonces, bueno, ahí podría llegar a haber algún tipo de polémica, pero en principio me parece que están los números en diputados para insistir con el proyecto original, ¿no? Eso, en primer lugar. En segundo lugar, tu pregunta incluía la encuesta que nosotros hicimos en el mes de mayo. Ya, sin tiempo, y Argentina, viste un mes, cambia todo dramáticamente. Entonces, es difícil ahora, digamos, proyectar. Pero bueno, en principio decir que el gobierno, en el mes de mayo, y por algunos números que estuve leyendo, parece ser que se sostiene, tendría más o menos como un 50% de aprobación y un 50% de desaprobación. Es decir, hay una mitad de los encuestados que dicen aprobarlo, y otra mitad que lo desaprobaran, al presidente Javier Milen. Bien. Y entiendo que el estudio también abarcó la situación de la gente, ¿no? Cómo se ve, no sé si en materia económica seguramente, cómo se ve en este escenario de recesión. Bueno, en realidad hay una cosa muy extraña, diría yo. No extraña. En realidad lo que nosotros observamos fue que el gobierno es un gran, exitoso vendedor de futuro. En mi barrio le dicen de otro modo, pero yo voy a decir que vende futuro, digamos, ¿no? Y ese futuro está asociado con que las expectativas de la gente son positivas de cara al futuro. Es decir, cuando le preguntamos cómo pensar que va a estar la situación dentro de un año, hay un 45% que te dice mejor. Algo que, cuando preguntabas en diciembre, solo el 10% decía eso, ¿no? Eso fue creciendo a lo largo del tiempo, desde que empezó el gobierno. Lo mismo cayó la percepción de la retrospectiva, es decir, negativa. Cuando nosotros preguntamos, ¿y cómo crees que estás ahora respecto de hace un año? Si bien la mayoría dice, el 50% te dice estoy peor que hace un año, en diciembre ese número estaba casi en 70 puntos, que decía que estaba peor. Con lo cual, si bien hay más gente que dice que está peor que mejor respecto de hace un año, estaba cediendo. Ahora, no sabemos... A ver, desde el punto de vista microeconómico, por eso cuesta pensar que la gente ha experimentado una mejora, digamos, ¿no? Pero me parece que sí, la gente todavía manifiesta como cierta expectativa futura positiva. Y por eso digo, el presidente es un gran vendedor de futuro, porque la gente tiene la expectativa de que las cosas van a ir bien. Por otro lado, mi interpretación de algunas otras respuestas conjunto con esto es que la gente no es que crea que va a estar mejor. La gente necesita creer que va a estar mejor. Diego, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Siguiendo esta línea de pensamiento que, en definitiva, que, por supuesto, está basada en los datos empíricos que van recogiendo desde la universidad, también es interesante trazar un escenario, ¿no? Porque estamos ante un fenómeno novedoso, por lo menos para la Argentina, que es algo así como, bueno, aceptamos esta situación desventajosa, que nos afecta seriamente, pero que, no obstante, nos permite mantener la esperanza en algún lugar y confiar en un futuro mejor. ¿Qué tiempos podrían considerar lógico dentro de este esquema? Porque nadie puede esperar tampoco toda la vida. Sabemos la volatilidad de la opinión pública, de las percepciones, de los niveles de aprobación de la dirigencia en general, pero, ¿qué están detectando ustedes en cuanto a la paciencia, en cuanto a la tolerancia, de una sociedad que viene muchos años frustrada y que ahora ha decidido renovarle el crédito a este experimento político en el que estamos envueltos? Bueno, un poco lo decís vos, ¿no? La gente viene de dos gobiernos que juzgó de manera negativa, por eso no religió a los candidatos de esos dos gobiernos, y decidió cambiarlos, y ahora, bueno, necesita creer que la decisión que tomó, o una buena parte de la población, no todos, necesita creer que esto tiene que salir bien. Entonces, ahí hay algo que se llama razonamiento motivado. Una vez que vos tomás una decisión, es muy pronto para arrepentirte de la decisión que tomaste, sobre todo cuando estás viendo los efectos colaterales que tiene la decisión que tomaste, ¿no? Tanto en lo personal como en lo social. Entonces, a mí me parece que... Algo así como que, bueno, si me equivoqué, no estoy todavía tan dispuesto a aceptar que me equivoqué. No, ni hablar. Si charlas con la gente, no te va a decir que se equivocó. Te dicen, yo siempre digo, no sé cuánto tiempo va a durar, pero hay un ciudadano de tipo Franchela, digo yo, ¿no? Hace unos meses le preguntaron a Franchela y dijo, bueno, tranquilos, este muchacho hay que tener fe, este muchacho recién llega, además no tiene experiencia, le tenemos que dar un poquitito de tiempo. Yo quiero que le vaya bien a los argentinos, muchachos. Como un elector que tiene en la superficie una despolitización expresa, ¿no? Y que detrás de eso entonces dice, bueno, hay que dar chance. No sé hasta cuándo, digamos. No sé, eso sí, no lo sabemos. Yo estoy esperando medir ahora en julio que sale el nuevo estudio, que vamos a hacer el nuevo estudio, porque yo en marzo pensé que también ya iba a encontrar una recaída, ¿no? En la imagen, en la aprobación del gobierno, y sin embargo no. Bueno, si bien sube 51, 48, 51, 48, se mantiene flat, digamos, la tendencia, ¿no? Hay como una mitad de los argentinos que ha decidido, por múltiples razones, no es la única razón, y hay como núcleos, como conjuntos, ¿no? Y subconjuntos. Un núcleo duro, uno, digamos, más, que cuando razona le cuesta reconocer, y después hay un tercer grupo más amplio, más periférico, digamos, que ese es el que probablemente se empieza a erosionar, ¿no? Con el tiempo, pero todavía falta ver cómo se mueve eso. Uno esperaría que las condiciones materiales impactan en la reflexión política que la gente hace, pero no está claro que eso esté funcionando todavía de esa manera, ¿no? Me parece que también hay algo que también se ha estudiado bastante, y es que la interpretación de la realidad material también está teñida por las preferencias políticas de uno, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece que está detrás de la explicación de por qué se mantiene el respaldo, ¿no? O mejor dicho, no se me parece que... Perdón, porque a veces se interpreta mal. Cuando uno dice, se mantiene el respaldo, uno le agrega el de la sociedad y queda como que hay unanimidad, ¿no? Y eso no es correcto. Hay una mitad que aprueba y una mitad que desaprueba. La pregunta es, ¿de esa mitad que aprueba cuándo se empieza a erosionar? Porque muy probablemente la que desaprueba difícilmente se transforme en aprobadora, digamos, ¿no?, en este contexto. ¿La estrategia del gobierno de ir siempre al choque le da resultado? Bueno, hasta ahora no. Yo, a ver, yo te voy a decir empíricamente, voy a responder empíricamente. No he visto que le haya generado un costo político. Bueno, sí, un costo desde el punto de vista institucional, político-institucional. La fricción, sus formas de declarar, sus formas de interactuar con el otro político hacen más elevados los costos de transacción y de negociación y acuerdo, digamos, ¿no? Un ejemplo claro es que lleva seis meses de gobierno y todavía no tiene una ley sancionada. Ya dentro de poco va a hacerlo, pero eso es algo bastante elocuente de el costo, ¿no?, la fricción que tiene con los otros. Ahora, el punto de vista del respaldo de la opinión pública parece que no. Bueno, un experimento interesante, ojalá que redunde en una mejora para la Argentina. Bueno, esperamos entonces en julio el resultado del nuevo estudio actualizado. Diego, te agradecemos estos minutos con asteriscos, que te vaya muy bien. Bueno, les mando un abrazo grande y además de política en este momento tenemos mucha Eurocopa, Copa América, así que también, ¿viste? Eso también, creo que eso también explica un poco que no estemos tan preocupados. Eso ayuda un poco al gobierno mientras Argentina siga ganando. Un abrazo grande. Ahí estaba Diego Reynoso, director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. ¡Gracias!